Salmo 27 David dijo Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién es de estemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mi carne ellos trompezaron y cayeron ¡Lipa y consa aquí! ¡Anda y ansa! ¡Si él es tu luz! ¡Dirrume y shonga rabacanda! ¡Anda! Todo el que se levante trompezará y eso no son tus deseos porque te duele él ha caído ¡Reba, sanda, canda! Pero Dios va a marcar un antes y un después con lo que son de él con lo que están pagando el precio ¡Urra, catarraba, alzaca, talla! ¡Acha, cha, cha, cha! Con lo que tienen una sola cara ¡Ay, so! ¡Uleja, mija, naia! ¡Urrendo! ¡Lipa, senda! ¡Reba, sanda! ¡Aquí, amanda! ¡Acha, cha, 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 cha! ¿Cuánto te ha costado? ¡Lepa, alzaca, talla! ¡Anda! ¿Usted no se ha dado cuenta cómo está el labio de la delincuencia? ¡Esa, rabazó, bayanza! ¡Hasta, cha, cha! ¿Y qué estamos haciendo? ¡Gloria! A veces vivimos en un barrio Se desata una pandilla Se desata la delincuencia Nosotros como iglesia ¿Qué hacemos? ¡Ay, que hay muchas delincuencias! ¿Qué hacemos? Eres luz Lo que tú tienes ellos no lo tienen Sal afuera Métete a los puntos ¡Ay, a los puntos! Métete para allá que tú eres luz Lleva la palabra Cuando ellos te vean no te van a ver a ti ¡Ay, varón! ¿A quién van a ver? ¡Uh! Lo que hay en ellos va a ver la imagen de Dios en ti Shukamanda la vas a catar la imagen de Cristo Adora mi alma a las glorias de Dios Tú no te has fijado cuántos se han ido cuántos se han apaltado Anza, quita y anza ¿Pero qué está pasando con el pueblo hoy en día? Hemos descuidado el ayuno Hemos descuidado la oración Queremos vivir un evangelio laico Queremos ver gloria Queremos ver el respaldo de Dios que estamos haciendo Una vez yo fui a predicar a un lugar y prediqué y fue la batalla más grande de mi vida Nunca había predicado bajo una expresión así Cuando me voy a mi casa que estoy orando el Señor me dice pregúntale a ellos cuando llegue mañana la campaña que cuánto ayunaron y oraron por la campaña Comproméstelo y dile si usted sabe que no hay un honor sino con el propósito no levante la mano porque Dios me dijo dile que levante la mano el que no lo hizo dile si usted sabe que no lo hizo no levante la mano para que no tenga problemas con Dios cuando llego obedeciendo a Dios digo levante la mano lo que ayunaron por esta campaña uno cuánto levanta la mano digo Dios trató conmigo anoche me dijo que si usted sabe que no lo hizo que no la levante porque va a tener problemas con Jehová la bajaron corriendo eso significa que gente que danza y habla lengua se convierte en mentiroso y queremos ver gloria Dios trató conmigo y me dijo y me dijo lo que están en luz aquello que dijo Jesús el que me sigue no andarás en tiniebla y los que están conforme a esa luz no van a estar montando show hay muchos show en la calle hay mucha gente llamando a la atención se perdió el don de ciencia se perdió la revelación no se está viendo porque la gente está llevando algo que el pueblo quiere escuchar que los ponga a brincar que los ponga a correr que los ponga a lanzar a clavanza no todos estamos preparados por si suena la trompeta hay muchos que corren que danzan no están en luz no están caminando bajo el tercer principio listo ni ni comando ni pa el que camina bajo el tercer principio tiene amor ama a su prójimo pero reprende el pecado así claro y lo que está mal le dice que está mal el que tiene amor predica la santidad pero vive la santidad hay mucha gente que no están bajo el tercer principio y te están predicando una santidad y se están envolviendo anda le vaso más allá hay peligro hay peligro por eso que le ha venido tratando conmigo hay gente que está medio doblado pero se va a enderezar Dios lo necesita para el 2023 hay gente que van a los estadios los estadios se llenan se llenan los coliseos predican en calpa predican en grande multitud no están bajo los tres principios adora mi alma la gloria este Dios hay gente que está buscando su plata un requete le venzó entonces esa gente le manzó que menzó que mayanza está hablando bonita está llamando a la atención y hay cuando le manzó y hay mucho le manzá que hasta jamaya anda que cuando están oh jamaya la yomanía chito le mandó donde esté terremanente con esa balda hasta abajo ahí si es bueno predicar la santidad le pekendo le manday andua urrena yansa aquí yansa que anda vamos a ver cuando Dios te meta anda alto y vasca de yansa en lugares que no están así anda pero que sea Dios que te meta anda que tú no te metas por tu meterte repapota revacaya y Sierra Baja Neica, estamos viviendo el último tiempo, hay que estar metido con Dios, hay que estar conectado, y fracata y ansa, hay que andar en integridad, adora mi alma a la gloria de Dios, hay que tener intimidad con el Eterno, como decía el pastor Lorita, adora mi alma a la gloria de Dios. Sierra Baja Neica, anda, mi alma a la gloria de Dios, hay que salir a llevar una palabra, esa palabra que produzca cambio, que restaure vida, y esa eres tú, ese eres tú, adora mi alma a la gloria de Dios, que ha llorado, que ha sufrido, pero que te ha mantenido, usama y andalía, que ha querido salir corriendo, pero que le ha dicho adiós, a quien iré, si solo tú tienes palabra de vida, usama y andalía, que en medio de tu debilidad, has sabido decirle adiós, se me han agotado mis fuerzas, no puedo más, pero ahí viene el Eterno, el Todopoderoso, y te dice recibe nueva fuerza, para que sigas caminando, las armas se están perdiendo, Dios necesita a alguien, que pueda ir, o siempre abeix al caer, se arrabasando aquí valeta, se te Mitch Rebe'en soco este mahaacher, achachachachachachachachachachachá ok, hoy estamos al primero de diciembre, escuché esto, hoy estamos al primero de diciembre, por qué digo esto porque aquí hay gente que está ahí que el diablo dijo que a esta fecha no me iban a estar de pie pero una cosa es lo que diga el diablo y otra es la que dios dijo de ti hay gente que está aquí que dios le dice llegó la hora de tu atacar yo me dice que hay gente que no tiene uno que no tiene dos que no tienen los tres padre hijo espíritu santo hay gente que se pregunta donde tú estás señor quiere saber dónde está el diablo donde haya dos o tres reunido en mi nombre ahí estaré hecho por qué digo esto porque ahora mismo leicons aquí en el silbo apacible dios me muestra gente que está aquí no tumbó remando de punzuki mandó remendo lo que van donde van de menso coya lo que va a descender sobre tu vida dios sabe con quién ha estado peleando dios sabe cuánto te ha costado estar de pie no es por tu fuerza leicons aquí repaco veo que sea el mundo de repente ahora hay gente que en el silbo apacible anda va a ir cayendo algo sobre ellos están a tu lado viene descendiendo algo de arriba del tercer cielo tercer principio viene para ti se estáis usted 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 conozco tu vida espiritual leicons roeke tendo rendu libandor ibandai cá sé cómo me pide rindo kumansé irracuita ropa kupa kaira anda me ha dicho que quiere ir me ha dicho que te envío rendu rimandai kanduriba anda veo palabra de ciencia ahora anda se activa el don de ciencia anda para muchas personas aquí y racata y ansa anda remandor y manda y anda tu ministerio es para caminar para que se salve otro anda para llevar mi palabra la cual yo pose en tu boca anda por eso es la guerra y racata el expedito está levantado gente ahí donde están ahora anda remazanda canda lo está levantando uno por uno hay algo que está cayendo sobre ellos hay gente que no resiste por aquí anda arriba anda mira que no es el predicador anda déjala ahí que no le pasó nada tranquilo así hay gente que está sentado algo cae de repente sobre ellos esa aliviancia, esa es la señal esa es la señal, tú no puedes soportar no te va a quedar donde estás eres demasiado fuerte, rota, juntas, raras y racata tú crees que Dios no sabe quién tú eres remazanda la vacanda y racata la vasaca esta caballa y racata la vacalla ahí está sobre ella, ahí está sobre ella anda remazanda agárrala por allá déjala que no le pasó nada déjala ahí y racata anda sigue levantando el espíritu sigue levantando gente donde está sigue levantando hay gente que no soporta estar en la silla ahora, no soporta, ni siquiera está en el sueño Dios Dios que sea tu Dios usa la papapapapapapa y racata la vasaca y racata la vasaca y racata la la anda libazanda akanda algo está entregando el espíritu Dios mío que sea tu ofisio intra de ministerios Corre y auxilia bajo ministerio anda la vasaca anda anda la haballa y lagジャ y lagジャ y lagジャ y lagジャ recibe mujer de la díos así resciga langue de Dios Andzalak treasures recíbe que el tiempo a Colombia y לה y la gasaya y让 anda se está ativando el don de sanidad anda para que imponga la mano y dios te dice en esta noche con la sangre de cristo andorra bandaya hay gente que dios va a caminar con ellos están aquí anda tercer principio se equivocó el diablo se equivocaron los demonios hay gente que no está aquí por estar en esta noche ándale bacana algo está cayendo sobre ellos demasiado fuerte ándale más anda la bacaya los demonios pueden percibir lo que dios te está entregando lo pueden percibir se te le venzó cotoya anda recibe largos caminos te retan largos caminos te retan prepárate del noque cesto dio sea y caItá y Coba si es Topazanda Anda calle hasta cha 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 si está elevando la Bandarayquina ven Dara investigate el que boca halla high s時間 este lema no maniße el ni basandare bandaya andai andale anda no les gusta malos de demonios no les gusta como que está cayendo sobre ti no le gusta lo que el pan le está poniendo la sierra baja en el caja andor en ventailla así va a levantar a caja a cha 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 repaysa y caipalla un lindo rey yo lo amo es el emendo Dios más neve ese hermano que tú tienes saicándole que está tirado a la calle que el diablo lo ha querido matar y por tus oraciones el diablo no lo ha matado le saicándole sigues clamando por él le saicándole estoy hablando de una persona que está aquí que tiene un hermano muy caco caliente en la calle la muerte ha llegado sobre él varias veces y por oración tuya me dice el señor anda le bacanda que la muerte se ha frenado anda tú estás orando por él soy kandurribandora bahaya anda sigue clamando le bailo alima saqueo ay saicaya cuidado si tú crees que tu clamor no sube cuando dobla tu rodilla anda tu clamor sube a la presencia de Dios anda y anda le bailanza anda no te detengas ese je temendo rebajata y racata raban sacata jamaya anda no lo suelte Dios te dice que no lo suelte que ha corrido peligro muchas veces osa rabazanda caia y tu oración es inda rabazanda la basaia Dios la ha escuchado charra cata labase que te revenzo cataia a cha 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 chao anda seguimos con los principios tercer principio pero vamos para Gálata tan necio soy habiendo comenzado en el espíritu y ahora va caballo en la carne ese es un principio un comienzo haz la banza Pablo habla gloria a Dios de aquellos que comenzaron en la gracia y terminaron en la ley anda reba socotorra basaca tacamaya ha cha 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 chae hay gente que está aquí anda lebas anda pero han sido desobedientes a Dios porque no han querido ir donde Dios lo está mandando y así tú quieres ser levantada ser levantado en el ministerio anda pero desobedece a Dios soy condurre mandora mandaya y racata levan sacataca maya gente que Dios ha tratado con ellos el soy caitaia anda Dios nos llama vago el soy holija maya y rayos aquí si quieres ver a Dios hablando obedece cuando el te mande a llevar un mensaje anda vete llévalo y tallando levan sacatalla anda no ves como se pierde la gente no ves como está la gente perdiéndose en la calle anda tú tienes las palabras oh gloria a Dios yo recuerdo cuando Dios me cambió de darme fuego por una Biblia y me dijo predica mis palabras adora mi arma la gloria a Dios hace unos meses atrás que estuve en la victoria predicando las palabras santos ya Jesús yo le dije a Dios si tú me llevas a la victoria allí liberta al cautivo yo no quiero entrar por entrar allí estaban los presos hasta vomitando reguando santos ya Jesús las almas siendo libres adiós la gloria haz la avanza hay unas palabras que Dios puso en nuestra boca que no las podemos cachar adora mi alma la gloria a Dios haz la avanza y con esto termino yo no sé que Dios le dijo a usted concerniente a este diciembre pero en este diciembre muere más gente que todos los años de los demás diciembre Dios me reveló una mortandad y analice cuánto ha muerto en el mes de noviembre cómo ha ido aumentando la muerte imagínese para diciembre tú y yo tenemos la palabra a la avanza estamos caminando bajo el tercer principio gloria a Dios aquel que dijo sea la luz y fue la luz tenemos la luz del mundo a la avanza no tema dar la palabra en esta noche he predicado tu palabra Señor y voy a hacer un llamado haz la avanza si tenemos amigos en esta noche ala